¡Hola amigos! Hoy estamos bien emocionados porque fuimos a comprar cositas de Chiapas y de Oaxaca que están en el centro de Ramos Arispe, Coahuila. Papi compró este que es un mezcal, es un mezcal, es artesanal, miren. Está muy padre y trae su vasito. No regaten los precios, amigos. Y compramos unos vestidos tradicionales también muy bonitos. Voy a abrirlo para que vean el que le compramos a Arantxa. Y mientras les va a ir enseñando... ¿Tú te compraste este, mi amor? Está bien bonito para la ropa de las chicas. Sí, ábrelo. A ver. Aquí vamos a... A ver... Mira, porque esto tiene un mojito. Sí, para los oranos. Y aquí... Me gustó tu regalo. Está bien padre, ¿verdad? Sí, yo pensaba que me lo iban a envolver para que me... Para que... De regalo. De regalo. Ay, está bien bonito. Miren, tiene sus puertitas. ¡Órale! Tiene... Mira, tiene la tablita para que cuelgues en tu closet. Obviamente, tiene aquí su espejo también. Y tiene los... ¡Ay! A ver, abre los cajoncitos. A ver. Mira, aquí puedes poner los zapatitos y las bolsitas, mi amor. Sí. Aquí los zapatos y aquí los ponemos. ¡Ay! Mi vida está bien bonito. ¿Te ayudo a ponerlo? Sí, pues sí, por eso tiene su espejo. Está bien padre, Yuri. ¿Pero con qué le vamos a hacer las pinturas? ¿Cuáles pinturas? Las de ellas. Pues, no sé. Ellas ya tienen... Mira, para que enseñes el vestido. Ese es mío. Está bien bonito. ¡Mío! Está bien padre. A ver, enséñamelo. Está bien bonito. Es color verde. Nada más que no se ve bien el color. Es un color verde. Bien bonito, bien padre. Este... Vamos entonces a meter... ¡Ah! ¿Te compraron también unos aretes? Sí. A verlos, mi amor. La nena anda despeinada porque se acaba de levantar. Mi amor, abre los aretitos para verlos. Es que... No puede. A ver... Ya te ayudo. A la nena su papi siempre le compra todo. Abrelo. Ahora sí ya puedes abrir la cajita. El color del vestido está guau, bien padre. Es que no, no se alcanza a ver el color, pero es verde. ¿De qué son? Deja que enfoque bien el... ¡Ay! Yo voy a meter la ropita. Dios... Están bien padres. Yo voy a meter la ropita. Sí, mi amor, vamos a meter la ropita. Miren, antes teníamos la ropita de las muñecas aquí en esta bolsa. Aquí está toda. ¿La saco, mi amor? Mira. Y los zapatitos pues siempre andaban regados. A ver, enséñame los zapatitos. A ver. ¡Ay, sí! Y ahora pues... Vamos a acercarla toda. ¡Ay, una arañita! ¿No te pico? Eso era de susto. Y miren, toda la ropita. Amiguitos... Yo también le hacía ropita a las muñecas, ¿verdad, mi amor? Le hiciste esa bolsita. Amiguitos, yo todos los días me asustaba. ¿Por qué? Porque yo estaba bien chiquitita. Y ahora que ya crecí, ya no me asustaba. Les estoy enseñando la ropita. Miren cómo tiene la casa de muñecas. No se vayan a asustar. Miren, miren cómo la tiene. Toda llena de cosas. Está ahí. Voy a hacer sí. Sí, miren. Todas las muñecas ahí regadas y todo. Ahí tiene sus mueblecitos. Tiene su coche, las muñecas. Estas tijeras no van aquí. No cortan. Son las que la nena juega. Tiene su sala. Miren. Están las muñecas ahí aventadas. La cuna de la bebé. Así quedó ya acomodada la ropa de las Barbies. Una colgada, otra doblada abajo. En los cajones pusimos los zapatitos. Ay, está mi amor, mi hijo. Y aquí adentro pusimos unas botas. Y entonces ya lo vamos a cerrar, mi amor, para que nadie los vea. ¿Verdad? Aquí van los cajones. Acabo de que yo me lo... No. No. Ya está grabando. ¿Qué estás acomodando ahí, mi amor? En el portador Sí, ¿qué pinturitas son? El rubor El rubor, no sé, colorante Arrocha Y así fue como quedó, ¿verdad? Sí, fue como quedó Pero yo voy a meter este cajón La mal, la de la malvada Sí, déjales, enseño también mis aretes La gorra, la bolsita Miren, yo me compré estos aretes Había de muchísimos colores Y yo escogí estos porque creo que combinan con todo